Entonces vamos a comenzar. Gracias, Cristian. Bien, pues me da mucho gusto saludarles una vez más en estas frecuencias de la Escuela Judicial Electoral, en este Diplomado en Comunicación Política Electoral, y espero que todas y todos ustedes estén muy bien y que podamos compartir durante el tiempo de esta sesión. Algunos elementos en torno a las principales características del modelo de comunicación política, así llamado, cuando hablamos de modelo de comunicación política, hablamos del modelo de comunicación política electoral. Entonces, sin embargo, se extiende más allá de las campañas electorales. Es en general la forma como se ha acordado que se intercambien los mensajes que tienen que ver con la propaganda electoral en busca del voto para poder acceder a los cargos de representación política. Entonces, espero que ustedes estén cómodos, que estén bien, que este horario les asiente muy bien. Carlos, muy buenos días. Giovanna Belenice, pues las veo muy atentas, me da mucho gusto. Pablo, si les parece bien, voy a hacer un conjunto de reflexiones en el camino. Por favor, no duden, como siempre, en hacer algún comentario o alguna pregunta, que lo recibiremos con todo gusto. Entonces, cuando damos este módulo, a mí me gusta remontarme un poco a los aspectos históricos. La primera parte, aspectos históricos en general para destacar la importancia de la comunicación política en general en el fenómeno del Estado, en el fenómeno político, en el fenómeno del gobierno. Entonces, pues es sabido que desde Roma los senadores, cuando tenían divergencias entre sí y en relación con el emperador, pues usaban de la comunicación política la técnica del cuchicheo, de la técnica de la desinformación, no es de ninguna manera nueva. Los romanos la usaban, fijaban afuera del Senado algunas comunicaciones, el resumen de lo que se había decidido ese día, y en ocasiones también usaban las fake news, para poder desorientar, confundir, por lo menos durante algún tiempo, a los destinatarios de su comunicación política. También lo hicieron los propios reyes medievales, lo hicieron también los presidentes de la República del siglo XIX, en México, utilizaban la prensa, que era la prensa escrita, que era el medio de comunicación, pues más presente, para transmitir sus mensajes, y hubo pasajes muy críticos y muy difíciles, donde la prensa, durante la independencia, por ejemplo, fue censurada y las imprentas fueron confiscadas. Por eso tenemos en la Constitución la prescripción de que no se puede confiscar la imprenta, o sea, la máquina con la que se hacen los periódicos, ¿no? Y, digamos, esa expresión debería de extenderse para entenderse que no se debe limitar en general la libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los principales derechos políticos fundamentales. Es un derecho humano fundamental. Y podemos decir que el mundo moderno, el Estado constitucional, está sostenido en la libertad de expresión. O sea, si la libertad de expresión y de comunicación no tuviera tal relevancia, entonces no habría sido el motivo por el cual en Europa los protestantes y los católicos tuvieron confrontaciones muy serias, muy graves, al punto, pues, de producir tremendos baños de sangre en algunos pasajes muy tristes del conflicto entre religiones. Y en México, también en Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, su artículo primero justamente ampara la libertad de expresión. Y en México, con motivo de la peculiar historia que hemos tenido de que tenemos una preferencia por los gobiernos presidenciales, pues, también hemos incurrido en el tipo de prácticas que significa limitar la libertad de expresión de prensa, de comunicación. Bueno, decía yo, en la independencia había panfletos, o sea, había una incipiente tradición práctica de utilizar los panfletos y los periódicos, los pasquines periódiquitos de tres, cinco páginas, de dos, tres páginas, para dar a conocer las posturas de los diferentes grupos políticos. Y, por ejemplo, yo que soy del estado de Oaxaca, conozco la triste historia de Tinoco y Palacios, que es una de las principales calles de la ciudad, porque Tinoco y Palacios eran dos personas. precisamente fueron precursores de la independencia en una ciudad tan importante como era la ciudad de Oaxaca en aquel tiempo, y fueron no sólo asesinados, sino que fueron colgados y sus cabezas exhibidas en el centro de la ciudad por ejercer la libertad de expresión, distribuyendo panfletos y periódicos en favor de la independencia. Entonces, para que tengamos unas imágenes iniciales de por qué es tan relevante el modelo de comunicación política y por qué es conveniente conocer y entender la justificación que el propio Estado mexicano ha venido ofreciendo, y desde luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las restricciones en el uso de los medios de comunicación, particularmente radio y televisión, en relación con las elecciones. ¿De acuerdo? Es decir, porque siempre ha sido un problema muy serio en general en las democracias, en las dictaduras, por supuesto, y en la peculiar historia mexicana. Desde la independencia, decía yo, hasta las veces en las que Santana, por ejemplo, Antonio López de Santana, mandó a requisar o mandó a decomisar o a confiscar la imprenta, o sea, el aparato, la máquina en la que se imprimían los periódicos. Pues recordemos la historia de los hermanos Flores Magón, este año que es el año de Ricardo Flores Magón, porque ellos se opusieron a la dictadura ya interminable de Porfirio Díaz, otro paisano oaxaqueño, pero que, digamos, prolongó demasiado su estancia en el poder y los hermanos Flores Magón crearon Regeneración, que era el periódico en el cual daban a conocer sus posturas políticas críticas, en donde defendieron el ideario original de la revolución, que fue el salario, establecer un salario mínimo, una jornada laboral reducida, no empleo para las mujeres en el periodo pre y post parto, y durante la lactancia, este tipo de reivindicaciones en el periódico Regeneración, pues se expresaron. Y luego vino no solo la prensa, sino la radio, la radio, que aparte el telégrafo, el telégrafo, también en la época del porfiriato, Porfirio Díaz lo utilizó como un medio de comunicación política muy efectivo, mandaba telegramas para dar instrucciones breves, recuerden ustedes aquella famosa, que fue el de Mátenlos en caliente y luego averiguamos, que es que en Veracruz habían detenido a algunos críticos y inconformes y activistas en contra de su régimen, y cuando le avisaron que los habían detenido, le preguntaron, ¿qué hacemos, presidente? Dijo, Mátenlos en caliente, luego averiguamos. Entonces, ese tipo de comunicaciones, pues, el telegrama, el telégrafo, lo facilitó en su momento, luego la radio lo hizo todavía más dinámico, ahí Miguel Ángel Granados Chapa nos dejó algunos testimonios, de cómo en el inicio de la constitución de 1917, cuando entró en vigor, y tiempo después, en los años 20, la disputa de los primeros partidos políticos, del partido liberal constitucionalista, el partido agrarista, el partido cooperativista, el partido comunista, fue precisamente para el derecho a tener y, digamos, usar los radiotransmisores, porque desde luego, influían en las campañas electorales, ¿sí? Entonces, en esta etapa, que es muy interesante regresar a examinar, cómo se dio el debate, y cómo se emitieron algunos acuerdos administrativos mínimos, para tratar de regular, la compra y el uso de los radiotransmisores, pues estuvo involucrado, el partido nacional revolucionario, el abuelito del PRI, que se fundó en 1929, y sacó provecho de la radiotransmisión, o sea, utilizaba con habilidad la radiotransmisión, no perdamos de vista, que en Europa, en los años 30, pues, el régimen de Hitler, utilizó la radio, de una manera muy hábil, ¿no? Goebbels se hizo famoso, por ser uno de los creadores, precisamente, de las estrategias de comunicación política, que era, por ejemplo, repetir, 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 la misma noticia, y la misma idea, la misma idea, hasta adoctrinar y condicionar la mente y la conducta, de los destinatarios. Entonces, en México, pues, el presidente Lázaro Cárdenas transmitió, está grabada, su voz, y el discurso, de la expropiación petrolera, yo les recomiendo, la colección Voz Viva de México, yo creo que ahora se pueden conseguir, si entra uno al portal de, de la UNAM, de difusión cultural, y el discurso de Lázaro Cárdenas, el día de la expropiación petrolera, en marzo de 1938, pues, justamente, alcanzó una cobertura importante, porque la transmitió por radio. Después apareció el fenómeno de la televisión. La televisión, cuando empezó a expandirse su uso, el presidente Miguel Alemán, esto también lo relata Miguel Ángel Granados Chapa, ¿sí? que contrató a Salvador Novo, un intelectual y literato mexicano, y lo comisionó, para que fuera a Europa, y a Estados Unidos, a examinar los modelos de comunicación, de televisión, fundamentalmente, para ver qué convenía más al país, si establecer un modelo europeo, o establecer un modelo americano, de televisión. El modelo europeo, de radio y de televisión, privilegia la comunicación pública, es decir, las radiofrecuencias, las telefrecuencias, ¿verdad?, pertenecen al Estado, y el Estado concesiona, estos, el uso de estas frecuencias, del espacio radioeléctrico, pero el Estado interviene, el Estado maneja, los medios de comunicación incluso, por ejemplo, en España, pues la televisión española, diganme ustedes, si han visto algún otro, canal de televisión, hay algunos, pequeños regionales, pero la televisión española, es una televisión pública, como la PBS, el Public Broadcasting Service, en Estados Unidos, o la BBC de Londres, son grandes corporaciones públicas, no son privadas, entonces, Salvador Novo regresó, y le informó al presidente, que nos convenía, por la tradición cultural, la pertenencia de México, al mundo iberoamericano, un modelo europeo, de televisión, pero Miguel Alemán, hizo lo contrario, estableció un modelo más, de corte americano, que fundó, por lo tanto, el original Televisa, y además se hizo socio, de Televisa, no solamente eso, sino que se hizo socio, de Televisa, y la W Radio, y todo, un conglomerado de empresas, porque vio, pues claramente, la importancia, no solo en términos económicos, sino en términos políticos, de rentabilidad, político-electoral, se comprenderá, entonces, cómo es que, entre la prensa, la radio y la televisión, en el origen, y el desarrollo, del Estado mexicano, del siglo XX, ha habido, lo que los colombianos, han llamado, un Estado, complejo, de inconstitucionalidad, una condición, compleja, de inconstitucionalidad, se trata, de un terreno, sembrado, con muchas minas, se trata, de un, espacio, de interacción, entre Estado y sociedad, bastante sensible, y que fue lo que ocurrió, cada vez, que cambiaba, el sexenio, el presidente, de la república, en turno, se sentaba, como todavía lo hace, con, la poderosa, corporación, que agrupa, a los radiodifusores, y los televisores, que es la cámara, de la industria, de la radio, y la televisión, para negociar, los términos, en que, la radio, y la televisión, va a mantener, la relación, con el Estado, y particularmente, con la política, presidencial, eso se hizo, cada, seis años, de acuerdo, el presidente, priista, poderoso, pues no absoluto, pero poderoso, podía, apretar las tuercas, de esa relación, y, podía hacerlo, por ejemplo, ordenando, que no se le vendiera, papel periódico, a algún periódico, sí, porque, el Estado, controlado, por el PRI, era, el dueño, de las acciones, mayoritarias, de Pipsa, que es, era productora, e importadora, de papel, sociedad anónima, sí, y que, explotaba, pues los bosques, ¿no?, y la madera, en varios, lugares del país, y, de allí, pues se hace, el papel periódico, pues no le vendía, periódico, algún periódico, sea, el Excelsior, o el Universal, y con eso, lo limitaba, o, por ejemplo, mandar, aquel, subdirector, de un periódico, o de una revista, fuera, un político, de tal manera, intervenir por dentro, al medio de comunicación, y poder orientar, o por lo menos, detener, prever, ¿verdad?, los flujos de noticias, contrarios al gobierno, entre otras estrategias, y tácticas, pero la más delicada, apareció, en 1968, el movimiento estudiantil, universitario, pues generó, la represión, en Tlatelolco, en contra de los estudiantes, y Televisa, y la radio, controlada por Televisa, e incluso Radio UNAM, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Monsiváez, y otros muchos, varios intelectuales, se opusieron y criticaron, fuertemente, las acciones del gobierno, y el presidente, Gustavo Díaz Ordaz, instruyó, y esto me consta, porque platiqué con él, en su momento, a un joven abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, que era subdirector, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llamado Mario Moya Palencia, ¿sí?, y también, instruyó, a el jefe, de Mario Moya Palencia, que era, el director, y cuyo nombre, en este momento, se me escapa, la mente, pero llegó a ser, una carrera política, muy exitosa, entre otras cosas, fue presidente del PRI, le faltó solo ser presidente, de la República, y estos dos personajes, además ligados, con Miguel Alemán, crearon dos, dos acuerdos presidenciales, ¿sí?, en donde establecían, un impuesto especial, para que las televisoras, y las radiodifusoras, ¿sí?, pagaran, a través del tiempo aire, programable, en radio, y en televisión, al gobierno, ¿sí?, al Estado mexicano, una contraprestación, ¿qué fue eso?, es el llamado tiempo fiscal, que hoy se usa, en el modelo de comunicación, político-electoral, ¿de acuerdo? Entonces, a cada radiodifusora, y a cada televisora, se le impuso, en 12.5%, de su programa, del tiempo programable, diario, ¿sí?, este, como un impuesto especial, además, del impuesto sobre la renta, y, también, se le, impuso, las medias horas, que el gobierno, tiene a su disposición, para transmitir, programas sociales, de beneficio social, y también, la hora nacional, los domingos de la noche, entonces, ese, ese tiempo cuesta, en la medida, en que se van, va avanzando el tiempo, los años 70, los años 80, imagínense, el número de estaciones, de radio y de televisión, imagínense, cuántas estaciones, de radio y televisión, tenemos, claro, cada vez, que cambiaba el sexenio, y en la medida, que se, avanzó, en la transición, democrática, y en las alternancias, pues, los radiodifusores, que son un poder, el quinto poder, le han llamado a algunos, ¿sí?, por su capacidad, de influencia, en la radio y la televisión, comenzaron, en los años 80, a abrir, estos formatos, de cuatro y de cinco horas, el, con líderes de opinión, en la radio, de las seis de la mañana, a las diez, once de la mañana, ¿sí?, Gutiérrez Vivó, Ferriz de Con, este, Carmen Aristegui, en su momento, Memo Ochoa, se convirtieron, en personajes políticos, en líderes de opinión, que influían, en la política, e influían, también, en las elecciones, porque editorializar, las noticias, que en México, es una práctica, libérrima, ¿sí?, el hacer muecas, expresiones, y no nada más, dar la noticia, de manera objetiva, e imparcial, neutral, sino estar, editorializando, ¿sí?, Berenice, las noticias, el decir, eso me parece que sí, eso me parece que no, hombre, ¿cómo fue a hacer eso?, pues así le hacen, son, a la fecha, personajes políticos, los líderes de opinión, ¿no?, de López Dóriga, a, eh, Carden Aristegui, en fin, son factores políticos, son actores políticos, entonces, y claro, el, los gobiernos priistas, fueron negociando, pero los, dueños, de las concesiones, porque son titulares, de las concesiones, no son dueños, son titulares, de concesiones, los dueños somos nosotros, ¿sí?, del espectro radioeléctrico, aunque parezca extraño, pero el artículo 27, de la constitución, dice, que la propiedad, de, eh, originaria, de todo, lo que hay debajo, y encima de la tierra, en nuestro país, corresponde a la nación, y encima de la tierra, lo que hay, es espectro radioeléctrico, entonces, nosotros concesionamos, a través del gobierno federal, el uso de las frecuencias, de radio y televisión, a los radiotelevisores, ellos son titulares, de concesiones, ¿sí?, por eso, no olvidemos, que el origen, de hoy, televisión azteca, fue, en rigor, y me visión, instituto mexicano, de televisión, que fue producto, de una expropiación, vamos a decir, de que le retiraron, la concesión, y se creó, una televisora pública, también, como una represalia, por haber manejado, críticamente, las noticias, en el año 68, en contra del gobierno, con motivo, del movimiento estudiante, ¿por qué hago toda esta, esta introducción? Para que se entienda, la complejidad, del modelo, de comunicación política, porque, claro, al llegar el año 2000, como estos formatos, de radio y de televisión, eran tan impactantes, en el electorado, pues ya yo me acuerdo, perfectamente, que en 1988, Jacobo Zabludowsky, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, era candidato, a la presidencia, de la república, probablemente, varios de ustedes, eran muy pequeños, o no habían nacido, pero aquí, el maestro, Carlos Soropesa y yo, ya estábamos, por estos lares, este, yo me acuerdo, Carlos, no sé si te acuerdas, que Jacobo Zabludowsky, no sé si me acuerdo, si fue de 88, 94, creo que fue 88, invitó a Cuauhtémoc Cárdenas, y lo sentó, a una entrevista, y mira que eran amigos, ¿no? y le sacó la historia de su papá, y llevó al estudio a un medio hermano de Cuauhtémoc Cárdenas, para manchar la figura de Cuauhtémoc, diciendo que su papá y su familia, no eran tan impolutos como se presentaba, ante la opinión pública y el electorado, imagínense ustedes, sí, y le sacó en un, ahí sentado Cuauhtémoc, el reportaje de su familia, y de sus medio hermano, y demás, porque el general Lázaro Cárdenas, pues había tenido, por ahí, algunas amoríos, ¿no? y había tenido, pues otros hijos, entonces, le llevaron a un medio hermano a Cuauhtémoc, diciendo, a ver, tú no te llevas con él, tú lo has excluido, y dices que eres incluyente, imagínense eso, ¿no? Entonces, claro, hubo quien se ofendió terriblemente, hubo a quien le gustó mucho que se hiciera eso, ¿no? Dependiendo del color partidario, pero lo que quiero decir, es que poco a poco, se fue resquebrajando, esa relación, entre el presidente priista, el poder ejecutivo, sus operadores, y los medios de comunicación, hasta que llegó el año 2000, y en el año 2000, la alternancia presidencial, pues, ¿qué creen que pasó? Pues inmediatamente, Vicente Fox, los radiotelevisores, buscaron al presidente, para al fin, lograr algo que venían planteando, desde siempre, que es, el reducir el tiempo, del 12.5%, a su mínima expresión, ¿no? e hicieron un acuerdo, modificar, emitir un reglamento, de radio y televisión, bueno, existía el reglamento, de la ley de radio y televisión, modificar el reglamento, y colocar lo que está hasta ahora, ¿sí? que el tiempo, aquel 12.5%, se convirtió en 1.5, imagínense, ¿cuáles fueron los motivos? Los motivos fueron, el 12.5%, 5% es mucho, el gobierno no lo utiliza, ¿sí? este, es muy caro, y, mejor cambiemos, por 1.5%, pero en horarios, triple A, o sea, de las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, y de las 8 de la noche, a las 10 de la noche, horarios triple A, que es cuando, las personas, nos sentamos en el televisor, o vamos en el vehículo, o estamos en la casa, y, escuchamos la radio, entonces, esa fue una negociación, aparentemente positiva, se quedó atrás, el 12.5%, y de ese, multipliquen ustedes ahora, 1.5%, del tiempo programable, en radio, y en televisión, estamos hablando, de que en México, hay 2.500 estaciones, de radio, y hay aproximadamente, 450, frecuencias, de radio, y televisión, ¿sí? que además, no están sueltas, sino forman, parte de grupos, grupos radiofónicos, y grupos, televisivos, abiertos, y también, obviamente, de cable, y también, hay señal, satelital, ¿no? Y por supuesto, en la última década, me van a decir ustedes, aparte está el internet, por supuesto, y las redes sociales, desde luego, ¿no? que son parte, de la temática, de este diplomado. Entonces, ¿cuál es el punto, fino? El punto fino, en materia del modelo de comunicación política, es, que la radio y la televisión, han sido, y siguen siendo, ¿sí? La número uno, y la número dos, en audiencias, no las redes sociales, ni el internet, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La radio y la televisión, mantienen el mayor, la mayor penetración, cobertura, en el grueso de la población, no las redes sociales, porque, las personas podemos tener, uno y hasta dos teléfonos inteligentes, ¿no? O podemos tener acceso a internet, que no todos tenemos, hay una, enorme brecha digital, pero, lo que sí tenemos, es un radio, o tenemos una televisión, y eso, el taquero, o, el, del restaurante, pues, llegamos ahí, estamos bien, están muchas personas, en todo el país, se informan a través de la radio, y de la televisión, por eso, porque, en el modelo de comunicación política, se dirige a un mercado, de actores políticos, y de votantes potenciales, es por lo que cobra, y sigue teniendo relevancia, la radio y la televisión, por supuesto, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Como, seguramente ustedes recordarán, han leído, en el año, 2005, y 2006, pues, que como se podía comprar, un candidato, un partido, podía comprar, directamente, tiempo, aire, en radio, o en televisión, y los, dueños, de los grupos radiofónicos, pues, agradecidos, con el presidente, Vicente Fox, porque le redujo, de 12.5, a 1.5%, el impuesto especial, que venía, desde 1968, 69, pues, claro, que, tomaron posición, la mayoría de ellos, en su momento, en contra de Andrés Manuel López Obrador, en el año, 2005, 2006, para empezar, comenzaron a subir, propaganda, calumniosa, en diciembre, noviembre, y diciembre, del 2005, en contra, sobre todo, de López Obrador, y aunque el PRD, y la alianza, que postulaba López Obrador, pudo haber contestado, la respuesta, fue tardada, y fue menor, una menor proporción, por lo que el PRD, presentó la queja, ante el Instituto Federal Electoral, solicitándole, que le dijeran, los medios, como los operadores, de radio y televisión, que bajaran, esa propaganda, calumniosa, de inmediato, porque, López Obrador, llevaba, 10 puntos, de ventaja, ¿sí? En 2005, inicios de 2006, frente a Felipe Candeo, y frente a Roberto Madras, en la elección presidencial, el Instituto Federal Electoral, le respondió, al PRD, que no tenía facultades, porque, el procedimiento, ordinario, sancionado, que estaba regulado, en el código electoral, pues establecía unos plazos largos, para poder resolver quejas, y procedimientos sancionatorios, pero que precisamente, la propaganda, no estaba prevista, y que además, podía incurrirse, en una censura, y en una limitación, a la libertad de expresión, ¿sí, Berenice? Giovanna. Entonces, lógicamente, el Instituto Federal Electoral, dijo, yo, no soy competente, el, maestro José, eh, Woldenberg, ya no estaba, pero sí estaba, Luis Carlos Ugalde, ¿no? Y otros consejeros, presidente, del IFE, y respondieron, que no, el PRD acudió, a la Sala Superior del Tribunal, y en enero del 2005, dado que se seguía multiplicando, en los medios, esta, eh, propaganda calumniosa, en contra de López Obrador, y de, en general, del PRD, y la alianza que postulaba, López Obrador, la Sala Superior, le ordenó, en una sentencia, de las más importantes, que ha habido, en esta materia, en México, a, el Instituto Federal Electoral, que debía atender la queja, darle entrada, tramitar la queja, y le dijo que, se podía desprender, de una interpretación, de la constitución, y del, y del código electoral, de que sí podía, ¿no? decirle, a los radiodifusores, televisores, que detuvieran, y suspendieran, la transmisión, de esa propaganda, calumniosa, que, por lo tanto, hubiera medidas cautelares, ¿sí? O sea, medidas provisionales, para detener, la campaña calumniosa, ese es el origen, del procedimiento, especial, sancionador, el IFE, lo hizo, y, de esa manera, se pudo, limitar, de alguna manera, de alguna forma, esta, esta estrategia, de comunicación, política, que, aprovechaba, una laguna, en la legislación, porque no había forma, de detener, esa propaganda, calumniosa, ¿de acuerdo? Entonces, después, caminó el tiempo, incluso, recuerdo, que, el presidente, del IFE, promovió, ante, la rigosidad, que había, en el ambiente, político, electoral, la campaña presidencial, a inicios, del 2006, que, hubiera una tregua, una tregua, se firmó, una tregua, en el Instituto Federal Electoral, entre los partidos, dijeron, a ver, bájenle, calmen las aguas, porque está, el ambiente, muy rigoso, muy polarizado, muy conflictivo, ¿sí? Y luego, bueno, ya se reactivó, otra vez, López Obrador, comenzó, a perder, puntos, en las encuestas, y cometió, tres errores, uno, grave, de comunicación, política, porque, como el presidente, Vicente Fox, un día sí, y otro, también, así como lo hace López Obrador, con la mañanera, puede ser que, en algunos momentos, se meta, en cuestiones electorales, la Sala Superior, del Tribunal, se lo ha mandado decir, y le ha establecido, incluso, multas, en aquel momento, Vicente Fox, entró, al proceso electoral, y, por ejemplo, hacía expresiones, como, no cambiar de caballo, sino que, se votara, por Felipe Calderón, por el Partido Acción Nacional, y, ese tipo de expresiones, también, le fueron restando, puntos, a, a Calderón, a López Obrador, pero, López Calderón, cometió un error, teniendo una ventaja, importante, en las encuestas, de repente, un día, le dijo, ya cállate, chachalaca, ¿no?, al presidente Fox, que fue una expresión, pues, de comunicación política, entonces, los medios, de comunicación, radio, televisión, reprodujeron eso, ¿no?, porque hoy día, desde hace 20 años, las estrategias, políticas, de comunicación, el marketing político, pues, está, vive de eso, ¿no?, entonces, aprovecharon ese error, de López Obrador, y lo potenciaron, de tal manera, que le afectó mucho, le, se le vendió a la gente, que miren, el que va a ser presidente, ¿no?, está en contra, de la libertad de expresión, ¿no?, le dice al presidente, de la república, además, con una expresión, pues, que no fue la más afortunada, le dijo, cállate, chachalaca, no, se lo sacaron, en ocho columnas, en la prensa, y todos los días, repetían, y otra vez, y otra vez, al estilo Goebbels, ¿no?, se lo repetían, en la radio y televisión, a López Obrador, cállate, chachalaca, cállate, chachalaca, entonces, la gente, registró eso, en su, memoria emocional, quedó, digamos, afectada por eso, luego cometió, otro error, nuestro querido, presidente López Obrador, en aquel momento, como pensó, que ya la tenía ganada, y sí, pues, tenía una ventaja, considerable, cinco puntos, seis puntos, hacia el mes de mayo, no fue, al de, a un, al primer debate, entre candidatos, entonces, dijo, no, yo no voy, porque me van a atacar a mí, los otros dos, o sea, Roberto Madrazo, y Felipe Calderón, no fue, no acudió, y eso, le hizo, otra vez, perder puntos, y un tercer error, que se comenta, y se vio, en aquel momento, fue que, dejó plantado, si no fue, a la convención nacional bancaria, con los dueños, de los bancos, y del sistema financiero, a Acapulco, y entonces, obviamente, sus adversarios, lo empezaron a decir, ya ven, él es como Chávez, sí, el venezolano, él es un peligro para México, él nos va a llevar a la quiebra, él va a hacer lo que está haciendo Chávez, en Venezuela, y esa campaña, se la compraron, los empresarios, de la Coparmex, y de otros, organizaciones empresariales, de acuerdo con el PAN, verdad, y con el PRI, y se la pusieron, en la prensa, en la radio, y la televisión, durante todo el mes de junio, cuando la elección tenía lugar, el 2 de julio, entonces, comprar una pauta, ustedes imagínense cuánto costó, cuando además, los partidos políticos, del dinero que reciben, de financiamiento público, ordinario, y para la campaña, que reciben, además, un refuerzo, del monto de financiamiento público, en el año de las campañas, se gastaban, entre todos, mil millones de pesos, de los cuatro mil millones, tres mil, cuatro mil, que recibían los partidos, se gastaban mil millones de pesos, en propaganda, en radio y televisión, era un negocio redondo, para los radiodifusores, y los televisores, que se daban el lujo, de recibir o no recibir, a los candidatos, de tomarles o no tomarles la llamada, o de venderles al precio que querían, si eran amigos, si no eran amigos, si eran amigos de algún familiar, o tenían algún vínculo, o hacían algún compromiso, con el que iba a ser gobernante, y le vendían más barato, los tiempos, ¿de acuerdo? Vayan por favor, registrando la problemática, porque nos dirigimos, a entender, cuáles son las características, fundamentales, del modelo, de comunicación política, fundamentalmente, en radio y televisión, que está vigente, desde 2007, y se reforzó, en 2014, y que hoy, 2022, se comienza otra vez, a poner sobre la mesa, el tema, de que si el modelo, es legítimo, o no es legítimo, si es eficaz, o no es eficaz, si sirve, o no sirve, para detener, la propaganda calumniosa, si sirve, o no sirve, para equilibrar, la competencia política, en los procesos, electorales, y si, logramos, a través de este modelo, de comunicación, resolver, el problema, de la intervención, de los radio, televisores, vamos a llamarlos así, de estos grupos, poderosos, que además, están concentrados, en siete familias, en siete familias, en el proceso electoral, les quiero decir, en este punto, antes de pasar a la lámina, y que vayamos viendo los rasgos, del modelo de comunicación política, que no es un asunto, solo de México, no es un asunto, solo de México, por ejemplo, en Guatemala, este fenómeno, ha sido ya limitado, porque también hay una regulación, y también se ha intervenido, en el mercado de la comunicación política, pero, un chofer, conductor, de un vehículo, de un político, se fue a vivir a Guatemala, a finales, de los años, 90, a mediados, de los 90, tuvo la fortuna, de casarse, con una señora, muy rica, de Guatemala, sí, y se convirtió, poco a poco, en el Emilio Azcárraga, de Guatemala, o sea, en el dueño, de la radio, y de la televisión, de Guatemala, este personaje, conforme pasaron los años, empezó a hacer tratos, con los políticos, y, les firmó, les hizo que firmaran, pagarés, fíjense, pagarés, de que a cambio, de venderles, o de facilitarles, el acceso, a, sus radiodifusoras, y televisoras, este personaje, eh, los comprometía, primero, firmando un pagaré, los políticos, aspirantes a, a candidatos, o candidatos, firmando un pagaré, y después, él, si ellos, al llegar al gobierno, le quedaban mal, entonces, le sacaba en la prensa, el pagaré, decía, mira, sí, el diputado, no, este, me firmó el pagaré, el presidente municipal, y no me lo ha pagado, no, ¿por qué? porque no le quedaba, no le cumplía los compromisos, que hicieron, seguramente compromisos, de darle, obra pública, o beneficiarlo, de alguna manera, este, es el problema, del circuito, vicioso, ¿sí? entre comunicación, política, y gobierno, elecciones, y gobierno, porque, pues, es un, mercado, y en el mercado, pasan cosas ilícitas, pero también, cosas ilícitas, malas prácticas, entonces, en varios países, se empezó a dar este fenómeno, este fenómeno, también se presentó, pues, por supuesto, en Ecuador, este fenómeno, se presentó en Brasil, y, ¿quiénes ganaron? Pues, ganaron, los, titulares, de la radio, y la televisión, los dueños, de la radio, y la televisión, porque entraron, en esas transacciones, con los políticos, utilizando, los medios, de comunicación, entonces, en México, eso obtuvo, una respuesta, contundente, porque, al perder López Obrador, la presidencia, de la república, en julio, del 2006, por, 246 mil votos, o sea, 0.5%, imagínense ustedes, pues, ¿a quién le habrían, ustedes, echado la culpa? Pues, a los medios, de comunicación, obviamente, ¿no? Habrían dicho, ustedes, por estar, en ese negocio, multimillonario, ¿no? Y con esos acuerdos, bajo la mesa, con el PAN, y con el PRI, me vendieron, ¿no? Y por ustedes, perdí. Entonces, López Obrador, pues, hizo, plantón, en reforma, que yo recuerdo, haber ido, Carlos, caminado, me hicieron, una entrevista, entonces, en Univisión, ¿sí? Con este, Carlos, que escribe en el periódico Reforma, con Carlos Ramírez, o sea, entonces, fuimos, bajé con él ahí, de la torre de Univisión, y caminamos por el plantón, en reforma, y hablamos con las personas, que estaban ahí, nos dijeron, esto es intolerable de aquí, no nos vamos a salir, hasta que sea, se modifique el reglamento, ¿no? De financiamiento y fiscalización, y se modifique, los términos, del modelo de comunicación política. Entonces, yo era un consultor, de un organismo internacional, y trajimos, fíjense ustedes, a diez expertos, del extranjero, al Senado de la República. En el Senado de la República, el hoy presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, era investigador, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, estoy hablando de julio, del año 2007, y también, era secretario técnico, de la Comisión, para la Reforma del Estado, y el maestro, Ciro Murayama, era subdirector, e investigador, de un área, del Instituto de Estudios, Legislativos, del Senado de la República. Entonces, hicimos un acuerdo, con el liderazgo de la Cámara, con el senador Beltrones, el senador Arturo Núñez, y trajimos, desde luego, el PAN también, y trajimos, a diez expertos, para ver, cómo podíamos modificar, el modelo de comunicación política. De esos expertos, Carlos, a los senadores, y a los legisladores mexicanos, a los políticos mexicanos, les interesó, el modelo brasileño, el modelo español, y el modelo chileno, particularmente, esos tres, porque, en esos tres, el Estado, interviene, de una manera, más directa, en el mercado, de la comunicación política, y, establece, un monitoreo, una supervisión, de, los flujos, vamos a llamarlos así, de los mensajes, de comunicación, y, trata, de que estos, no sean aprovechados, de una manera, ilícita, o con malas prácticas, o con mucho dinero, para hacer ganar un candidato, o, para, desequilibrar la cancha, y romper el principio, de equidad, en la contienda, el modelo brasileño, es brutalmente duro, ahí, los legisladores mexicanos, dijeron, no, no, no podemos establecer, medidas tan drásticas, como a la primera, falla, cancelarle, la concesión, a la radiodifusora, o a la televisora, ¿no? Si hay reincidencia, y si hay gravedad, entonces, sí, ustedes pueden ver, en la, hoy, en la ley general, de, de instituciones, y procedimientos electorales, este tipo, de previsiones, si la radiodifusora, si la televisora, si los concesionarios, no obedecen la pauta, que se les envía, para que pasen, los mensajes, los spots, como se le remitió, entonces, pueden tener una sanción, que puede ser una multa, y en el extremo, pero muy en el extremo, tendría que ser muy grave, reiterada, sistemática, la cancelación, de, la concesión. Entonces, vamos a ver, pues, el, qué consiste, este modelo de comunicación, se dénse cuenta, como, los grupos, radiofónicos, y televisivos, perdieron mil millones de pesos, al año, ¿no? Y, sobre todo, lo más importante, perdieron el poder, de condicionar, a las y los políticos, ¿sí? Al, entrar con ellos, en transacciones, para acceder, a los tiempos, de radio y televisión. ¿Cómo se logró eso? Cancelando el mercado de medios. Por eso, el modelo de comunicación política, prohíbe, lo dice, la constitución, en el artículo 41, es lo primero que dice, en esta materia, ¿sí? Ningún, candidato, partido, o persona, puede comprar, o adquirir, no solo comprar, o dice, adquirir, se le agregó, en el año 2014, adquirir, ¿por qué? Porque, echa la ley, echa la trampa, en 2007, se puso, nadie puede comprar, sí, pero entonces, algún abogado ingenioso, dijo, pues, no, no lo compramos, pero nos lo donan, donación, no es compraventa, o nos ceden, una parte del tiempo, el señor Azcárraga, o el señor, otro de TV Azteca, entonces, este, nos lo cede, o nos lo dona, no, no, esas, dijeron en 2014, no, 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 hay que cambiarle, es, no es comprar, es adquirir, y otra cosa muy importante, no tengo que probar, y traer el contrato, por el hecho de que un político, un candidato, aparezca, en radio, o en televisión, y le estén haciendo, la entrevista, o lo estén promoviendo, llamando al voto, sí, entonces, por ese solo hecho, se presume que adquirió, fíjense nada más, si me entienden, no necesitan ustedes, probar, traer el contrato, traen el video, o traen el audio, y dicen, oigan, él adquirió, él adquirió, no necesito traer el contrato, está interesante, porque, los mexicanos, lo que tratamos de hacer, con el modelo de comunicación política, es justicia, es decir, justicia, mediática, en relación con las elecciones, que haya justicia, como equidad, ¿me entienden?, justicia, como equidad, Pablo, de que los flujos, de noticias, de información, sean equitativos, proporcionales, porque de otra manera, pues el que tiene, más saliva, traga más pinole, si alguien tiene mucho dinero, pues pasa lo que pasó, en 2006, compramos una pauta, multimillonaria, durante un mes, y le metemos en la cabeza, al electorado, que, X es un peligro, para México, o Y, es la solución, para todos los problemas, nacionales, y de este momento, ¿no? Ese es el fondo, fondo del asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Interviniendo el mercado de comunicación. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Ahorita vamos a ver, en la segunda parte de la, de la clase, de la sesión, vamos a ver, formalmente, cuáles son las características, y qué implicaciones tiene, y un poco el debate, que ha resucitado, en estos últimos, dos o tres años, de, si se trata de una violación, a la libertad de expresión, una restricción, a un derecho fundamental. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, doctor. Precisamente, ayer, veíamos con el, este, el doctor González Alcaraz, este, este tema de, que los medios, son un negocio, y cómo, es que, a través de, artilugios legales, los políticos intentan, y lo mencionaba, el compañero, Carlos Oropesa, cómo es que, los políticos, se adaptan, para saltar, o violar, de cierta forma, esta regulación, que cada vez, es un poquito más, más estricta. Y, aquí me gustaría, traer a colación, cómo, el hecho, de que han, cómo han crecido, las agencias, de las llamadas, RP, ¿no? Las agencias, de relaciones públicas, precisamente, de 2014, 2015, a la fecha, se han, más que duplicado. ¿Y quiénes están, detrás de esas agencias, de RP? Pues, normalmente, quienes ocuparon, un cargo, medio alto, o alto, en algún medio, de comunicación. ¿Qué es lo que ellos, ofrecen? Pues, el contacto, la entrevista, por, este, con algún medio, sin que, se contrata el medio, como tal, sino ellos, como agencia, de relaciones públicas, te abren una cartera, de, posibles entrevistadores, para que tú lleves a tu político, a tu personaje, y te cobran con un contrato, por algo que nada que ver, con medios de comunicación, ¿no? Taller de equidad de género, taller de participación política, taller de, n cantidad de cosas, cuando uno, uno, este, yo, yo soy reportero, pero también colaborado en campañas, en comunicación social, empiezas a analizar, por medio de la ley de transparencia, a quienes se les dan contratos, por un millón de pesos, medio millón de pesos, adjudicación directa, o invitación a cuando menos tres, y, ves quién, quiénes son esas personas titulares, o representantes legales, de la empresa, dices, ah, ok, ahí está el meollo del asunto, y, lo más negro, a veces pensamos como en los medios, este, más tradicionales, más, más conocidos, pero hay que ver lo que hacen los Cantón Cetina, ¿no? Es, realmente terrorífico, o sea, son una mafia, o sea, mafia, pero mafia, y, y luego ya cuando nos vamos al interior de la república, yo tuve la oportunidad de trabajar un pequeño tiempo en un diario en Quintana Roo, este, y la verdad es que lo dejé, porque no podías ir más allá, resultaba que X empresario era el compadre del dueño, X empresario era el sobrino del dueño, ¿no? Y yo, yo me preguntaba, ¿por qué en Cancún no hay Uber? Cuando se quiso hacer ese reportaje, me dijeron, no, ese tema, ni lo toques, porque el líder sindical es socio del medio, ¿no? Entonces, ahí hay un mapa político empresarial con los medios que estaría muy bien, muy bien trazar, ¿no? Entender, por ejemplo, que Paola Rojas es cercana a Felipe Calderón, entender que Oscar Mario Beteta tiene un vínculo político con alguien, cosas que pocos saben que López Doriga es realmente compadre de Peña Nieto, o sea, cositas que a veces desde fuera no entendemos si no estás como muy dentro, ¿no? y la verdad es que es bastante lamentable que todas estas regulaciones que se están haciendo en el esquema político o la estrategia política que se plantean los candidatos, en lugar de que se busque respetarla, la están tratando de violar de distintas formas, ¿no? Gracias. Exacto. Muy bien, te felicito Pablo, muy buena opinión y eso me da pie, antes de ver las características fundamentales del modelo, para también traer a la conversación algo que he venido sosteniendo y que es el hecho de la importancia de que el presidente de la república, la figura presidencial, la institución presidencial, sí tenga el nivel y la capacidad de negociación con este muestrario complejo de poderes informales en el país, ¿no? Entre otros, este holding, porque es un conglomerado de empresas interrelacionadas, como ahí en el mundo del deporte, que es otra tremenda, otro ejemplo también de estos tratos informales, de empresas que son un poder, no solamente económico, sino político. Y entonces, no es un fenómeno solo de México, es un fenómeno, pues vean Trump, ¿no? En Estados Unidos, con su televisor ahora, con sus medios de comunicación, ahora en Estados Unidos hay ciertas reglas, consuetudinarias, prácticas y formales, de que si un candidato tiene un medio de comunicación, o un medio de comunicación va a favorecer un candidato, lo tiene que decir abiertamente. O sea, en México, por ejemplo, estas relaciones de familiaridad o de compadrazgo, etcétera, tendrían que ser públicas, para que el propio medio se autorregulara, y López Dóriga dijera, bueno, yo no puedo entrevistar a él, si lo entrevisto a él, dado que es mi compadre, también tengo que entrevistar, y darle el mismo tiempo al que no es mi compadre, ¿no? O sea, ese tipo de tratos y de prácticas en Estados Unidos, por ejemplo, sin que tampoco sea la panacea, están muy arraigados, porque se vio claramente que Trump, que allá se puede comprar tiempo aire libremente, pues entonces también el que tiene más dinero puede influir más, ¿no? Aquí hemos tratado de evitar eso. Ahora, ¿a cambio de qué? Ya lo dijo Pablo, a cambio de muchos otros tratos e interacciones informales que se dan en los hechos. Y aparte, me he enterado, ¿no? Hablando con algunos políticos que, digamos, diez años después, ¿no? Este, de que cambió el negocio, cambió el negocio. O sea, ya no es que los medios de comunicación dicen, no, pues esos mil millones que recibían, porque los partidos tenían que venir conmigo y los candidatos a comprarme el tiempo aire, ni en radio y televisión, pues ahora ya no me los dan, este, para tiempo aire, pero me los dan por debajo de la mesa. De todas maneras, para editorializar, para vender paquetes, este, indirectos, ¿no? De manejo de estos, este, de estas estrategias de comunicación política, que además los despachos de consultoría política, ¿no? Y de comunicación también han avanzado en sus estrategias, estrategias creativas, y hoy tienen una variedad de ofertas para presentárselas a los candidatos, que incluyen, pues las diferentes ventanas que van de prensa, radio, televisión, internet, redes sociales, ¿no? Y juegan con todas esas, con esta variedad de posibilidades. O sea, el negocio cambió porque esos mil millones, la radio y la televisión ya no lo reciben por tiempo de compra, compra de tiempo aire, pero sí lo recibe por otro tipo de programas que se pueden hacer y otro tipo de negocios. Vaya, ¿no? Entonces, eso, de tal suerte que ante lo que la Corte Constitucional de Colombia ha llamado un estado de inconstitucionalidad en el mercado de los medios de comunicación y su relación con la política y las elecciones, es muy complejo, como bien dice Pablo, que lo está relatando por sus propias experiencias, ¿no? Este, intervenir en ese mercado. O sea, es un asunto complejo, ¿no? Y claro, los flujos críticos, es decir, es que el modelo restringe la libertad de expresión, es que el modelo no sirve, es que el modelo no logra inhibir, es que el modelo, este, es muy costoso de sostener por la supervisión. ¿Saben cuánto costó la máquina con la cual, que es única en el mundo, que se compró en Israel para que la pauta, ¿sí? La pauta que es la programación de las señales, ¿no? Que se van, de los spots que se van a transmitir en radio y televisión, este, para poderla supervisar, 50 millones de dólares, ¿sí? La tiene el INE y cuando hemos traído a los observadores, internacionales o visitantes extranjeros, dicen, no puede ser. Sí, sí, sí puede ser. Nosotros tenemos esa máquina, que es como una especie de monstruo procesador, de todos los spots y de todas las señales radio, televisivas, y si alguna estación de radio y televisión no transmite en el tiempo, en el horario, conforme a la pauta, el spot, la máquina lo detecta y genera una alerta, ¿sí? y entonces el INE le manda un requerimiento a la radio difusora o a la televisora, ¿no? Y le dice que lo pase, y que si no lo pasa, entonces la multa, y luego viene la televisora, el procedimiento especial sancionador, a aclarar por qué si lo pasó, por qué no lo pasó, que no se lo mandaron a tiempo, que etcétera, que las especificaciones técnicas del spot, etcétera, Esa hiperregulación del proceso electoral en el segmento del mercado de medios, ¿no? de acceso a la radio y la televisión, tiene sus ventajas y por supuesto tiene sus desventajas. Las ventajas, pues es que si se logra, pues, condicionar las conductas políticas, los tramos o los espacios de acceso, más o menos equilibrar, la contienda, sobre todo frente a los que tendrían más capacidad de comprar tiempo en radio y televisión, pero el problema es que judicializa demasiado el proceso electoral, Carlos, ¿no? Estamos permanentemente metidos en el INE, permanentemente, imagínense, en 2014, los partidos se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, esto sigue creciendo, pues necesitamos reforzar la legislación, vamos a crear la sala regional especializada, ¿no? para poder, que no sea la sala superior, sino que sea la sala regional, la que pueda ver, es el expediente, que no sea la que instruya el asunto, la queja, no es la sala regional la que recibe la queja, la recibe la comisión de quejas y denuncias del INE, que instruye, que puede dictar la medida cautelar para que bajen el expo, o para decirle al medio de comunicación que cumpla con la pauta, ¿no? Y si hay alguna discusión sobre eso, entonces se puede acudir a la sala regional. Pues la sala regional especializada rápidamente, porque para eso son procedimientos especiales, tiene que resolver en unos cuantos días, lo cual le carga con una presión muy fuerte, que también se pueden equivocar, porque hay que estar viendo los videos, escuchando los audios, viendo ahí la propaganda, para ver si se violó o no, si se calumnió o no, etcétera, y tiene que emitir una sentencia, la cual es recurrible ante la sala superior. Entonces, si ustedes fueran candidatos, asesores de un partido, candidato, o estuvieran en el mercado político electoral, vendieran, diseñaran y vendieran la estrategia, pues incluirían dentro del costo, lo que la sala regional, la multa de la sala regional, ¿no? O sea, sí. Y entonces, decir, pues, ¿sabes qué? Nos van a poner una multa de 19 mil, de 20 mil, de 150 mil, la pagamos, pero el tiempo, el tiempo en que subimos el sport, o hacemos el movimiento táctico, y el tiempo en que sale la sentencia, nos va a dar una ventaja de 5 o 10, y ya lo calumniamos, y ya lo calumniamos. Después pagamos la multa, ¿sí? Entonces, ¿qué soluciones puede haber? O subimos el monto de las multas, ¿no? O pensamos en otra forma de regulación de este fenómeno. Y la otra es decir, ¿saben qué? Déjenlo a libre esfuerzo del juego de las fuerzas del mercado político electoral, pues yo no sé si esa sea la mejor solución, porque de ahí venimos. Entonces, es esto que hemos platicado ahorita, es como en síntesis, cómo está el tema. Incluso, les quiero, quiero agregar un elemento que me ha llamado la atención, ayer que estuvimos en una clase en otro espacio, dentro de la escuela judicial, que es el hecho de que la sala superior ha creado el concepto de equivalentes funcionales. Ustedes saben qué son los equivalentes funcionales, ¿no? Ojo con esto, seguramente lo van a ver más adelante, pero yo lo adelanto. Hice hasta una nota sobre el tema de los equivalentes funcionales. Miren, en una sentencia que les recomiendo mucho, mucho, que es el, es el expediente SUP REP 700 diagonal 2018. ¿Sí? Ese. Por favor, no dejen de leerlo. No es muy extensa la sentencia, está en las 60 páginas. Eh, el partido de la revolución democrática, ¿sí? Eh, cuestionó la calificación de la falta que hizo la sala regional especializada en contra de una candidata que tenía un programa de radio y que en el periodo intercampaña ya habiéndose registrado como candidata, ¿sí? O sea, entre febrero y marzo de 2018 en Veracruz condujo 16 programas de radio, 16 programas de radio y nunca llamó al voto porque lo que está prohibido por la constitución en el artículo 41 es llamar al voto. O sea, utilizar la propaganda con propósitos de promoción electoral que es llamar al voto o llamar a no votar en contra de otro candidato. Entonces, esta persona que conducía el programa antes de ser candidata, siendo candidata y en el periodo de intercampañas que ese periodo es como de un mes en donde se revisan los requisitos de elegibilidad y se certifica que los candidatos sean elegibles, que sean idóngulos, ¿no? Ella condujo esos programas, entrevistó a personas, hablaron de los problemas del país, hablaron de los problemas locales, ¿no? Ella nunca llamó al voto y nadie de los que estaba llamó al voto pero pues el programa se transmitía por internet, el programa se transmitía por la radio abierta, y pues constantemente se estaba mencionando el nombre de ella y todos sabían pues que ella era la conductora del programa y que estaba metida ahora en la política electoral. Entonces, eso fue denunciado, a ella la sala regional especializada le recetó una multa de no más de 20 mil pesos, ¿no? Y a los partidos que la postularon también por no haberla contenido, o sea, una responsabilidad invigilando, o sea, es bonita esa expresión, o sea, el partido tiene que vigilar y cuidar a sus candidatos, si no lo hace, entonces también le podemos poner una multa al partido, ¿sí? Entonces, y el candidato también tiene que cuidar que el partido haga bien las cosas, porque si no le pasa lo que a Raúl Morón en Michoacán o a Félix Salgado en Guerrero, o sea, le dijeron los estrategas, los abogados, no, 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 hombre, no tenemos pre-campaña, la convocatoria no incluye una pre-campaña, entonces no tenemos por qué presentar ningún reporte de gastos de pre-campaña, no hubo pre-campaña y resulta que pusieron espectaculares, hubo reuniones, hubo mítines y hubo marchas, pues claro, la Suprema Corte dice, no, no me quieras engañar, la Corte tiene una tesis en el sentido de que hay que estarse a los actos materialmente realizados y verificarles, no a que si dijiste que va a haber o que no va a haber pre-campaña en tu convocatoria, sino lo que realmente hiciste, ¿sí? Y si realmente hubo esos actos, entonces te podemos responsabilizar y sancionar. Bueno, eso nada más para tenerlo presente también, ¿no? Pero, en el caso de la candidata de Veracruz y voy a lo siguiente, hay dos aspectos que me interesa mucho que ustedes tengan presente en el marco de lo complejo que es el modelo de comunicación político-electoral, pero que también tiene su sentido y sus objetivos, ¿no? Uno es que el régimen administrativo sancionador que a través del procedimiento especial sancionador sirve para poder identificar y en su caso sancionar actos irregulares de cuando se viola la pauta o cuando se hacen expresiones calumniosas o cuando se utiliza un espacio de radio y televisión para promoverse electoralmente, o sea, llamar al voto o no. todas esas conductas en el ámbito electoral no encuadran precisamente en la lógica penal. Carlos, esto es importante, no encajan en la lógica penal. No se puede esperar y exigir, dice la Sala Superior, a la luz de todos los casos que han pasado y muchas discusiones que ha habido, que haya una tipicidad perfecta. No, en materia administrativa electoral sancionador, fíjate Pablo, ¿sí? No se trata precisamente de delitos electorales, se trata de infracciones o de faltas administrativas que es producto del no cumplimiento de alguna obligación, por ejemplo, presentar los informes de precapacidad, ¿no? O no llamar al voto. ¿No? En un programa de radio y televisión, en el periodo prohibido, ¿sí? Antes de que comiencen las campañas, porque entonces está sacando ventaja, ¿sí? Entonces, lo que dice la Sala Superior es, hay cierta flexibilidad para poder responsabilizar y sancionar a quienes cometan este tipo de irregularidades, no tiene que haber una tipicidad perfecta entre la conducta y la previsión de la norma, porque no la vamos a, hay casos en que no la vamos a poder encontrar. Y por ese camino la Sala Superior plantea otro concepto que es importantísimo, los equivalentes funcionales. ¿Qué son los equivalentes funcionales, no? Este, la Sala Superior con base en la jurisprudencia, en sentencias emitidas en Estados Unidos hace 20 años, fíjate cómo en materia de comunicación en general y comunicación política en particular por los Estados Unidos y otros países nos llevan una ventaja, avance, ¿no? dice la Sala Superior. Hay que identificar el elemento subjetivo, ¿sí? que la persona que es candidato o precandidato haya participado en la expresión o en el mensaje, ¿no? Que participe en el programa de radio o en el programa de televisión. Un elemento objetivo, que el mensaje difundido sea transmitido por radio o por televisión. No se requiere el contrato para aprobar que la adquisición del tiempo que está prohibido, ¿sí? Y el tercero es que debe determinarse el tipo de propaganda y si hay un vínculo entre mensaje y un beneficio obtenido de ese mensaje. ¿De acuerdo? Esa es la jurisprudencia 4 de 2018 que es muy importante porque de eso estamos viendo todos los días cada vez que ahora como Estado de México, Coahuila y demás se van a comenzar las campañas que están viendo aquí en Selección o no hay, ¿no? Entonces, los aspirantes o los precandidatos pueden incurrir en este tipo de actos anticipados en la... a través de los programas de radio y televisión, mensajes, ¿sí? Y, por lo tanto, dice la Sala Superior, hay que hacer un análisis integral y si tratan de engañarnos, es decir, si tratan de como dijo hace un rato nuestra compañera, ¿no? Dijo Pablo, ¿verdad? De que van y ahora hay paquetes que dicen, oye, no vengas al programa pero yo te voy a estar mencionando durante las noticias. Bueno, de las noticias no vengas al programa o ven al programa pero no vamos a hablar, no vamos a pedir el voto, ¿no? pero vamos a hablar de lo importante que ha sido tu trayectoria de cómo eres un gran médico, etcétera, etcétera, dice la Sala Superior, ojo porque yo puedo hacer un análisis integral del elemento subjetivo, del elemento objetivo, lo debo hacer y el tipo de propaganda para identificar el equivalente funcional al llamado al voto. No lo estás haciendo expresamente pero lo estás haciendo implícitamente y a eso se le llama equivalente funcional, ¿no? Viene de unas sentencias que se dieron en Estados Unidos, ¿sí? En donde en Estados Unidos se distingue entre express advocacy, o sea, llamar de manera expresa a votar, pero también hay issue advocacy, o sea, I-S-S-U-E issue, o sea, advocacy, que es llamado a discutir un problema, un problema público, un issue es un tema o es un problema público, ¿sí? A llamar a discutir problemas de la agenda pública y también hay issue shame, que es un mensaje simulado, mensaje simulado o farsante para evitar la sanción, ¿sí? Pero que en el fondo, Pablo, se busca beneficiar al candidato, precandidato o aspirante. Entonces, la Sala Superior estableció esta muy interesante distinción entre llamados expresos a votar y equivalentes funcionales, que son, estás discutiendo un tema público, bueno, ese todavía, ¿no? Porque si no, también restringiríamos mucho este ámbito de la libertad de expresión. Pero la otra es que si me está simulando el mensaje del llamado a votar y podemos apreciar que obtuviste un beneficio, entonces te responsabilizo y te sanción. ¿De acuerdo? Entonces, me llamó la atención eso y vale la pena seguirle la pista porque pues hay muchas de esas y la Sala Regional Especializada está atenta de que eso no ocurra. A ver, Carlos, por favor, adelante. Gracias, doctor. Buen viernes a todas y todos. Pues, muy interesante lo que nos comparte sobre los equivalentes funcionales. Funcionales. Me parece que ya nos estamos llenando de ellos, doctor, en este momento de cara al proceso 2023-2024 y también en los casos de Coahuila y el Estado de México. Por la cercanía del Estado de México a la Ciudad de México, me parece que ahí es donde vemos muchísimos más casos, pero esto de los equivalentes funcionales se está llenando, doctor, en distintas facetas, así como lo que bien apuntaba Pablo sobre este proceso de simulación de un gran catálogo de servicios que te ofrecen las agencias de relaciones públicas, mercadotecnia política, que efectivamente esa cuota que antes era de pautas de tiempo aire, que era un gran negocio de las televisoras y las radiodifusoras. Eso sí me acuerdo, doctor, que es de nuestra época, me tocó vivir el proceso 2007 y ese cambio donde llegaban los vendedores de Televisa y TV Azteca, llegaban a los partidos políticos con su portafolio de paquete tiempo aire y cómo se negociaban las tarifas dependiendo de qué partido eras. Si eras de los amigos, el tiempo aire, mismo horario, mismo canal, tenía un precio y para el que no era amigo tenía un precio tres, cuatro o cinco veces mayor, ¿no? Pero esto de los equivalentes funcionales me parece que está entrando en el catálogo de los servicios que bien compartía Pablo, que las agencias ya los están ofreciendo, los están implementando, doctor, y ahí habría que ver cómo va a ser el tema litigioso, cómo va a interpretar la sala regional, me parece que la la sala regional especializada se va a llenar de muchos casos, doctor, me parece que va a ser saturada y bueno, pues habrá que ver si es necesario, aprovechando que estamos en un proceso de reforma electoral que hay, aparte de la del presidente, hay otras más, que metiéramos este tema, doctor, en la propia reforma para evitar que nos estalle porque esto de equivalentes funcionales ya está sucediendo y tiene pinta de que se va a acrecentar. Si en la reforma electoral se mete un mecanismo para que no suceda o que la regulación iniba efectivamente y materialmente suceda que no estemos recurriendo a mecanismos alternos, las chicanadas, la trampa, el engaño, la simulación. Pero esto de los equivalentes funcionales ya está sucediendo mi estimado doctor. Compañeras, compañeros, es cuanto, gracias. Claro, sin duda, yo recomiendo mucho el estudio sobre todo de la parte final de esa sentencia 700 de anual 2018 porque ahí está desarrollado estos conceptos y pues es algo que lógicamente si fuéramos candidatos, si estuviéramos abogados, asesores en el partido o en la campaña pues es tentador ¿no? Es decir, cómo le hacemos para posicionar a nuestro aspirante o precandidato ¿no? Y este y pues bueno, pues es que todavía además el periodo es muy largo, vean ustedes, o sea, empieza la precampaña en septiembre normalmente, pero ya las aspiraciones como se está viendo en el Estado de México se presentan desde seis meses antes. Entonces, hay actos anticipados de precampaña que pasan pues lógicamente por el tema del modelo de comunicación ¿no? Y de las expresiones mediáticas y fíjense, el registro del candidato será hasta febrero del año próximo, del año del día de la elección. O sea, hay mucho tiempo para que ocurran este tipo de actos y de que se pueda dar lo que dijo Carlos, o sea, que ya se está dando muchas expresiones que pueden encuadrarse en los equivalentes funcionales. No estás llamando al voto, no estás diciendo que voten por mí ¿no? O que yo quiero ser candidato y voy a ganar ¿no? No, pero sí lo estás haciendo encubiertamente. Sí, es un terreno muy, muy resbaladizo, muy complejo, pero pues así estamos. Porque ¿de qué otra manera le hacemos para poder regular estas prácticas de otra forma en un mercado libre ganan los que tienen más elementos financieros o políticos? Pablo, ese es el punto. A ver, Berenice, adelante, por favor. Gracias. Apago mi cámara porque luego se traba. Justamente iba a platicar de eso que mencionan. A mí me parece que un equivalente funcional que se ha estado manejando en este modelo de comunicación política reciente han sido las reuniones que están llevando a cabo Morena en el Estado de México. O sea, sí nos reunimos pero no apoyamos y ¿por qué menciono esto? A mí me toca participar en el INE en comunicación social elaborando los boletines de quejas y denuncias entonces eso lo he visto muy pues ya común ¿no? Y yo como comunicóloga digo bueno es que claramente es una estrategia ¿no? Es una campaña de es una estrategia de comunicación para posicionar sin embargo obviamente como no sé de derecho he visto esas lagunas que pues que en efecto marcan esto o sea y ahorita que lo menciona digo claro o sea sí es cierto o sea sí sí este sí se analizan ciertos elementos dentro del proyecto pero no dan para llegar a una regulación y decir oye ya no lo hagas ¿no? o sea ¿y por qué? porque no lo están haciendo en el tiempo todavía estamos lejanos ¿no? lo hemos marcado en nuestros boletines estamos a un año de la de la de veinticuatro ¿no? por ejemplo entonces de que inicie de que inicie el proceso sí exacto entonces este y para veintitrés todavía estamos un poquito ¿no? o sea las del Estado de México un poquitito lejanos pero pero pues no no da para para poder regular pero creo que este 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 significado de equivalente este concepto ya lo voy a a manejar o sea al menos mentalmente para poder entender ciertas cosas de los proyectos sí 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 como no entonces en esa sentencia ustedes van a ver cómo la Sala Superior confirmó la multa este porque claro el los partidos que defendían a la a la candidata pues impugnaron el monto de la multa impugnaron que ella nunca había llamado al voto sí pero pues es lógico ¿no? a ver que un líder de opinión regional que tiene un programa de radio de televisión ¿no? o que es un opinador que cada semana está opinando y opinando el día que logra la precandidatura o la candidatura y la registra aunque se esté evaluando ¿verdad? este sigue opinando ¿no? sigue opinando no, 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 no o sea tendría aquí el maestro Pablo que ya no opinar porque si no ¿no? este es decir hace sus reportajes ¿no? y es candidato habría que suspender es lo que dice la sentencia ¿no? porque el sentido es de que no se saque ventaja y entonces se entiende aunque no lo hayas dicho pero se entiende que incurriste en el supuesto del equivalente funcional o sea estás tratando de darle la vuelta y entonces dice te responsabilizamos a ti y al partido a ti y al partido correcto muy bien entonces en el tiempo que nos queda déjenme cumplir con esta tarea de mostrar a ver dónde quedó de mostrar el digamos cuáles son los principales elementos ¿no? del modelo de comunicación política seguramente ustedes ya lo ya lo ya los conocen pero fíjense que he tenido algunos problemas les quiero decir con con este con con la laptop y el programa que estoy utilizando este pero se los voy a decir ¿de acuerdo? y ustedes lo conocen disculpas que no 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 lo vayan a poder este presentar tal cual a ver si está por aquí pero no de tal suerte que bueno pero nos abandonó el maestro si necesita un equivalente funcional el doctor ¿no? sí aquí estoy de regreso disculpen que tuve una fallita aquí pero bueno entonces la idea es que la primera y más importante característica del modelo de comunicación política es ahí está miren ustedes al costo de haber salido y entrado ¿no? es lo primero vamos a ver rápidamente bueno las principales características primero que también se felía mucho porque se colocara en el artículo 9 de la constitución el derecho de réplica hoy si hay una expresión que no tiene fundamento ¿verdad? y uno pide el derecho de réplica el medio de comunicación prensa radio televisión tiene que otorgar el mismo espacio proporcionalmente el tiempo en donde se presentó la expresión calumniosa a una persona el derecho de réplica el IFE en 2007 se convirtió en el administrador exclusivo de los tiempos de radio y televisión toda propaganda tiene que ser canalizada a través de los tiempos fiscales que ya mencionamos ese 1.5% sigue siendo muchísimo tiempo porque si multiplicamos 1% fíjense ustedes por las vamos a decir que duraran 10 horas ¿no? pero duran 20 son 2 horas más la mitad 3 horas diarias en cada estación de radio y televisión multipliquen 3 horas por 2.500 son muchísimas horas ¿no? entonces multipliquemos 3 horas por 450 estaciones de televisión son muchísimas horas entonces no se alcanzan a llenar sobra tiempo porque la constitución dice que durante el tiempo de las campañas se otorgará 48 minutos diarios ¿sí? para poder transmitir la propaganda y entonces pues sobra tiempo la verdad es que conforme hay más estaciones pues multipliquemos por el tiempo el 1.5 y luego pensemos en los 48 minutos diarios al alcanza perfectamente las reglas de asignación de tiempo en medios electrónicos este las maneja el INE o sea el IFE entonces el INE ahora ¿sí? en todo el país o sea el INE es un trabajo impresionante de poder distribuir en todo el país para las campañas federales y las campañas locales los tiempos de radio y televisión se regulan las pre-campañas por primera vez en 2012 y como advertimos desde entonces ¿no? este pues inmediatamente aparecieron los actos anticipados de pre-campaña la nueva campaña que es lo que estamos viendo ahorita de allí la importancia de que en términos del manejo de la comunicación este concepto de los equivalentes funcionales se haya establecido y se aplique ¿no? Otra cosa que pasó en 2007 ¿se redujeron los tiempos de campaña? Pues sí pero se amplió el proceso electoral en su conjunto porque ahora se incluyen los tiempos de la pre-campaña entonces luego porque los tiempos de la campaña se redujeron para diputados presidentes municipales expresidentes de la república ¿no? Pero se amplió el proceso electoral comenzamos en septiembre y terminamos en agosto ¿no? Cuando la sala superior resuelve el último medio de impugnación ¿no? Y se asignan los diputados de representación proporcional en el caso de los congresos posiblemente que resuelven los medios de impugnación entonces pues dura mucho tiempo hay muchas posibilidades de que haya irregularidades y de que se judicialice el proceso electoral en cada etapa es un problema ¿sí? Los tiempos para las campañas electorales se redujeron dijimos se suspende la propaganda gubernamental durante periodos de campaña porque bueno dijimos a ver que no se meta el gobierno ¿sí? También con equivalentes funcionales ¿no? Estoy promocionando una vacuna o estoy promocionando un programa social pero por ahí me meto para apoyar a mis candidatos y romper el principio de equidad en la contienda así que no expresiones denigratorias difamatorias o calumniosas a los candidatos ¿verdad? Hay que ver el IFE tiene que verificar las señales de radio y televisión lo que les digo la pauta esa maquinota de 50 millones de dólares la supervisa y detecta las irregularidades se prohíbe que haya por lo tanto personas que incidan hoy diríamos en las redes sociales lo van a ver más adelante en el diplomado y los y las redes sociales bueno ya tenemos lo que yo sostengo que va a ser el futuro regulación de las redes los influencers que contrataron con el partido verde ecologista pues les dolió mucho pero uno de ellos tuvo que pagar 150 mil pesos todavía lo están litigando de multa por haber participado en un plan concertado para que además en el periodo de la veda a quien se le ocurre que son tres días antes del día de la jornada electoral Pablo pues estos influencers este mandaron miles de mensajes de twitter facebook instagram hay una presunción de que ahí hubo una operación planificada financiada e irregular para afectar la mente y la conducta del electorado y el procedimiento especial sancionador que como ya les platiqué fue producto de una sentencia de la sala superior ante la falta de legislación reglamentación y que después se convirtió en uno de los principales se ha convertido en los principales temas este de atención judicial en 2014 el modelo de comunicación se reforzó el INE fue otra vez facultado como autoridad única para administrar el tiempo de radio y televisión los partidos obviamente tienen derecho a acceder a los medios de comunicación social pero bajo estas reglas los candidatos independientes también aunque de una manera proporcional y la verdad menor no se puede no solo comprar es adquirir porque el artículo 41 de la constitución desde 2014 dice que una causal de nulidad es adquirir ahora claro dice ahí tiene que estar plenamente acreditada sí pero la sala superior dice que luego no hay contratos sino nada más hay tratos por el hecho de que tú aparezcas y te beneficias opera el supuesto del objetivo y de la integralidad y subjetivo está el elemento subjetivo el elemento objetivo y y y el del beneficio entonces aunque no haya contrato el resultado es que te beneficiaste de acuerdo entonces aplica la responsabilización o la responsabilidad y la sanción entonces no calumnias el INE integra el expediente del procedimiento especial sancionador y la sala regional especializada lo resuelve su sentencia se puede impugnar ante la sala superior de acuerdo el INE puede aplicar las medidas cautelares o sea que se baje la propaganda aunque ya dijimos de la manera más sencilla posible que hay un tiempo entre que pasa el spot se presenta la queja se manda la medida cautelar se baja el spot y luego se litiga el asunto pero ya el efecto ya quedó causado entonces si se incurre en este tipo de irregularidades adquirir tiempo en radio y televisión aún sin que haya por la vía de un contrato se puede anular la elección esas son las reglas fundamentales del modelo de comunicación política surgen desde luego muchas preguntas las más recurrentes son si no se trata de una este de una violación a la libertad de expresión la suprema corte y la sala superior han dicho que no que se trata de una restricción al al ejercicio del derecho de adquisición de tiempo ahí de radio y televisión pero no la libertad de expresión porque nosotros podríamos mañana los ponemos de acuerdo quienes estamos aquí vamos y compramos este tiempo en radio y televisión aunque sea un minuto y discutimos durante un minuto problemas nacionales pero no llamamos al voto de todas maneras nadie lo hace porque dicen no bueno pero pero pues si te pueden invitar Leo Superman a la hora de opinar o te pueden invitar a un programa de radio educación nada más ojo porque si alguien dice y vengo a decir que voten por Carlos o por o por Pablo o por Giovanna entonces nos podemos meter en un problema de acuerdo puede haber una multa ya sea por el llamado explícito o por estar usando equivalentes funcionales entonces esa esa sería mi mi presentación y mi las ideas que comparto con ustedes quiero creo que alguien solicitó ¿verdad? el uso de la palabra o hizo algún mensaje lo mandó al chat a Berenice yo que los influencers aceptaron transmitir su mensaje el día de la del el mero día de la elección pues porque desconocen completamente el el tema si no yo creo que ni pagándoles o sea hubieran aceptado claro no pues no acuérdense ustedes de los ineminutos ¿no? ¿se acuerdan de los del caso de los ineminutos que el partido verde contrató al Piojo Herrera y a otros más y que entrábamos al cine y veíamos en la pantalla del cine de repente al Piojo Herrera promoviendo la ecología no sé qué entonces esos son los equivalentes funcionales hoy pero se tardó la sala hasta 2018 para poder atajar eso ¿me entiendes? o sea las sentencias de 2018 ya venía sugiriéndolo pero hasta 2018 en esta en este Rep700 de agonar 2018 ahí ya lo concreta ¿sí? y dice aguase porque ya me di cuenta y entonces yo si los si los si los agarramos en esa jugada los vamos a responsabilizar y asocian ¿sí? muy bien pues entonces este pues espero que se sigan divirtiendo mucho ¿no? y aprendiendo en este diplomado este mi misión hoy era pues un poco rescatar estos antecedentes de cómo es que llegamos aquí pues porque el Priato pues tenía un acuerdo con los dueños de las concesiones los titulares de las concesiones de radio y televisión cada presidente lo fue negociando cuando sobrevino la alternancia y la transición democrática pues aparecieron diversos partidos fuertes también se les dio acceso a la radio y la televisión en determinadas proporciones ¿no? y claro siguieron haciendo ahora dice pues dan una más el PRI ahora ya el mercado se abrió todos podemos comprar tiempo ahí de radio y televisión además es mi amigo es mi familiar el dueño de la radio difusora empezó a pluralizarse esos tratos que antes solamente monopolizaba el PRI y pues hubo necesidad ante los hechos de 2006 que se compró una pauta desproporcionada que coadyuvó a que López Obrador perdiera la presidencia a establecer este modelo de comunicación 2007 reforzado en 2014 ¿sí? conozco varias investigaciones expresiones y podemos verlas de quienes están en desacuerdo con el modelo que se debe flexibilizar en la propia reforma electoral como dice Carlos Oropesa se han presentado algunas propuestas este de legislar bien la ley de federal de comunicación social para que se transparente el dinero que los gobiernos sobre todo destinan a los rubros de comunicación social y que podamos dar un paso más para regular este tema es un tema complicado yo ya les comentaba no es el objeto ahora lo voy a estudiar un poquito más detenidamente y seguro que nos vamos a encontrar en otro espacio pero creo que este concepto de la corte constitucional colombiana de que en el ámbito de los medios de comunicación en general y en particular en relación con la política electoral existe un complejo estado de inconstitucionalidad hay que revisarlo porque este porque hay muchas implicaciones no hay unas implicaciones con la libertad de expresión hay unas implicaciones con la equidad en la contienda hay implicaciones incluso de violencia violencia política en razón de género por las expresiones que se hacen y las redes sociales han venido todavía a grabar la cosa porque por el momento es un espacio libérrimo pero como ya hemos visto la historia así lo demuestra con la prensa la radio la televisión y el internet poco a poco se irá regulando es irremediable en la medida en que las redes sociales se posicionen en el mercado de votantes y tengan una influencia en la mente y la conducta del elector en esa medida va a haber más regulación ¿verdad? es como que lo que hemos inventado los homo y mujeres sapiens para este poder medio arreglar un un emparejar la cancha digamos en esta materia electoral tan tan pegajosa y tan interesante y compleja muy bien pues ahí me detengo que tengan ustedes muy buen día y muy buen fin de semana nos seguimos viendo por estas frecuencias Carlos tengo pendiente contactarte ¿verdad? gracias que lo ofrezco fíjense mucho y ya saben bueno pues cualquier cosa ahí estamos ya saben ustedes pues yo estoy como Raúl Ávila Ortiz en Facebook sobre todo en Facebook este y ahora que andamos con la de las redes bueno Raúl Ávila Raúl gracias gracias doctor sí como no gracias 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 doctor cualquier cosa gracias